Mal comienzo de semana en la ciudad de Tarimoro, con la ejecución de un hombre sobre un camino conocido como el Cerro del Padre. Fue cerca de las 9 de la mañana de este lunes 8 de noviembre, cuando pobladores que pasaban por la zona se percataron de la presencia del cuerpo de un hombre con impactos de bala, por lo que dieron aviso al personal de emergencia. Al sitio arribaron patrullas y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales y efectivamente presentaba por lo menos tres impactos de arma de fuego. Por ende, se tuvo que acordonar la zona al estar ante un hecho doloso. Después de un tiempo, arribó el personal pericial y agentes de investigación criminal para hacerse cargo del asesinato. El cuerpo de la víctima fue trasladado en calidad de no identificado al anfiteatro de la morgue en el municipio vecino de Celaya. Lo único que se dio a conocer fue que vestía con pantalón de mezclilla, chamarra de piel color negro y tenía el cabello negro rizado, de unos 30 años de edad. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.